y qué cosa tenemos la venida de Buenas tardes. ¿Qué es lo que se llama Abdur Rahman? ¿Mi nombre es Abdur Rahman? ¿Qué es lo que se llama Abdur Rahman? ¿Y su nombre es Abdur Rahman? ¿Vale es Abdur Rahman? ¿Esta es Abdur Rahman? ¿Esta es Abdur Rahman? ¿Vale es Abdur Rahman? ¿A la verdad? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Encuentro para la comida. Y en la comida. Bien. Gracias por ver el resto de la comida. Ya, estamos aquí y nos gusta. ¿Dónde estamos? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.